historia en cinco minutos hola hola no 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 bienvenidas y bienvenidos a historia en cinco minutos yo soy alejandra y hoy vamos a hablar sobre qué era lo que sucedía después de la momificación que sobre la momificación ya os hablé extensamente en un vídeo que os dejo por aquí por si sois nuevos y todavía no lo habéis visto pero creo que os puede resultar muy interesante porque es una de mis áreas de especialización así que si no lo habéis visto todavía os lo recomiendo fervientemente el ritual funerario egipcio típico no sólo incluía la momificación sino que también incluía otra serie de fases de hecho hais ha identificado siete eventos siete sucesos siete fases que sucedían desde que el difunto moría hasta que éste era enterrado según hais lo primero que sucedía cuando alguien moría era una procesión por la necrópolis seguido de una procesión al lugar del embalsamamiento después sucedía el embalsamamiento y la momificación del difunto después del embalsamamiento de la momificación había otra serie de rituales como una vigilia o la procesión hasta la tumba el ritual de apertura de boca y el servicio funerario en este vídeo en concreto vamos a hablar de la procesión hasta la tumba y del ritual de apertura de boca que se realizaba a la entrada de la tumba al finalizar la momificación los embalsamadores se encargaban de entregar el difunto a aquellos que iban a llevar el cuerpo hasta la tumba el día del entierro se realizaba una procesión hasta la tumba donde se realizaban una serie de rituales en el arte egipcio encontramos algunas escenas que nos muestran la procesión hasta la tumba e incluso el ritual de apertura de boca delante de la tumba como es por ejemplo el caso de la tumba de ramose del reino nuevo que aunque esta tumba está sin terminar nos ha dejado unas bonitas escenas de esta procesión funeraria hasta la tumba donde aparecen una serie de plañideras que se están lamentando por la muerte del difunto por lo tanto la momia en su ataúd era transportada hasta la entrada de la tumba donde se realizaba el ritual de apertura de boca el ritual de apertura de boca era realizado durante el funeral pero también se realizaba sobre las estatuas de los dioses en los templos y este ritual se realizaba delante de la familia y de los amigos del difunto el sacerdote lector era el que oficiaba la ceremonia y ayudado de un instrumento tocaba ritualmente una serie de partes del cuerpo del difunto como era la boca la nariz los ojos o las orejas a la vez que hacía una serie de recitaciones rituales es decir que recitaba una serie de rezos y conjuros pero no sólo se utilizaba este instrumento específico durante el ritual de apertura de boca sino que también se utilizaban otra serie de instrumentos como es por ejemplo una varita mágica con forma de serpiente erguida también conocida como huerethekau o grande de magia sobre varitas mágicas y os hable en otro vídeo que os dejo por aquí por si todavía no lo habéis visto echadle un vistazo porque es muy interesante obviamente no tenían el poder que tienen las de harry potter pero bueno para ellos eran un instrumento ritual más después de esto después del ritual de apertura de boca se realizaban una serie de recitaciones y de ofrendas al difunto desde esa época muy antigua las ofrendas de comida y bebida constituían una parte fundamental del culto a los difuntos ya que el ofrecerles comida y bebida era garantizar la continuidad de su existencia en el más allá era muy importante garantizar que los espíritus del difunto continuasen con vida en el más allá y de hecho sobre los espíritus del difunto ya os hablé en otro vídeo que también os dejo por aquí por otro lado parece ser que había un banquete a la entrada de la tumba sin embargo harrington apunta que no está claro que hubiese este consumo de comida y de bebida ya que en raras ocasiones aparecen comiendo sin embargo lo que sí que está claro es que hubo este consumo de comida y bebida después de amarna en este sentido también se ponían mesas de ofrenda para hacer llegar el alimento al difunto y además en la entrada de las tumbas se solía incluir lo que conocemos como fórmulas de ofrenda estas fórmulas de ofrenda lo que garantizaban era que le llegase al difunto el alimento en el más allá es decir que sólo recitando la fórmula de ofrenda al difunto le iba a llegar este alimento y esta bebida para que continuase con su vida parece ser que durante este momento de los rituales funerarios también había una serie de danzas que de hecho sobre la danza en el antiguo egipto ya os hablamos bueno ya nos habló miriam en un directo que hicimos donde ella pues nos contó muchísimas cosas sobre danza y os lo dejo por aquí por si no lo habéis visto todavía que es súper interesante de hecho su tesis doctoral es sobre este tema así que qué mejor que ella para hablar bueno una cosa que se estaréis preguntando seguramente es quién pagaba todo esto pues normalmente el que se hacía cargo de su propio enterramiento era el mismo difunto que era el que se encargaba de pagarlo pero si no conseguía terminar de pagarlo entonces debía hacerlo su hijo además el hijo mayor era el encargado de garantizar que al difunto le llegasen ofrendas de forma regular así como cuidar del mismo y también obviamente de garantizar que sus padres recibiesen un buen enterramiento además diodoro de sicilia nos cuenta que era venerable entre los egipcios cuidar de los padres y de los antepasados en las tumbas os quiero recordar que abajo en descripción siempre os dejo las fuentes que he utilizado para la realización de los vídeos por favor no os olvidéis yo me puedo equivocar soy humana intento informarme lo mejor posible pero siempre os lo dejo abajo para que vosotros sepáis de dónde saco la información y ser lo más transparente con vosotros me parece fundamental citar las fuentes es algo muy muy importante y que muchas veces escasea en internet así que abajo os lo dejo siempre en la descripción y sin más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que le deis like y os suscribáis si todavía no lo habéis hecho y nos vemos pronto por aquí en historia en 5 minutos hasta luego